¿Cuáles serán los siguientes power-ups de los Mugiwara? Nico Robin pronto despertará su fruta. Esta Akuma no Mi se llama Flor Flor, porque hace florecer partes de su cuerpo en el entorno. También es capaz de clonarse ella misma entera, pero eso no es su despertar. Su despertar tiene que ir un paso más allá de su cuerpo, por lo que podría hacer florecer partes de otros seres vivos como por ejemplo árboles. Ahí ya tendría más sentido que su fruta se llame Flor Flor. Jinbe en su siguiente pelea podría utilizar el modo Berserk, una técnica de los Yojin más poderosos, que activan cuando se enfurecen, consiguiendo más fuerza y velocidad. Esta técnica es característica por el cambio que se produce en los ojos, asimilándose a los de un rey marino furioso. Oda ya nos mostró esta técnica con Arlong. Sin embargo, Fodijons era un mierdecilla y no era capaz de activar esta técnica, por lo que tenía que recurrir a las píldoras del Tamatebaco para conseguir algo parecido. Dime en los comentarios de qué otro Anakama quieres que comente su futuro power-up.